Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Hoy les presento las probabilidades y guías de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance con las loterías del Meta, Valle y Manizales, para este miércoles 14 de junio de 2023. Empezamos. Lotería del Meta. Resultado anterior, 0724. Última cifra más demorada, 0, 3, 6, 5 y 2. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Meta, el número 0724 y la fecha en que estamos jugando, 14 de junio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 3930, 5890, 2033, 7956, 3115, 1642, 8489, 6368, 9277. Lotería del Valle. Resultado anterior, 6079. Última cifra más demorada, 5, 3, 0, 8 y 6. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor de la lotería del Valle, el número 6079 y la fecha que estamos jugando, 14 de junio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 5695, 3885, 7993, 9610, 5328, 4236, 8757, 1504, 0162. Lotería de Manizales. Resultado anterior, 8874. Última cifra más demorada en salir, 8, 9, 6, 0 y 5. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería de Manizales, el número 8874 y la fecha en que estamos jugando, 14 de junio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 5958, 3728, 9159, 2966, 5330, 1085, 0211, 4602, 6593. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos. Agradezco a los videos. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.